Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos durante esta nueva presentación. Gracias, muchísimas gracias por permitirme serles de algún servicio. Esperemos que estas presentaciones les sean útiles. Entonces, continuemos. Nos habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad, el León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalicelasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es miércoles, septiembre 20, 2017, son las 8 con 52 minutos AM, 8.52 de la mañana. Ahora, vamos a iniciar la presentación, brevemente repitiendo una pregunta la cual ha sido en parte motivación para traer al frente, pues, cierta información. Aquí la pregunta dice, si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón, y Roboam heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José, como dice en Mateo capítulo 1. ¿Cómo puede ser Teferri Macon, el Meshiach, que hablaron los profetas, si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Meñelic I armó otra genealogía, aparte alejándose de la vía mesiánica? Además que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. Pero si no hay argumentos ni pruebas en la instrucción o los profetas, habrá que reflexionar de Deuteronomio 13, por amor al amor que es el eterno y a la verdad. Gracias por la pregunta. Entonces, empecemos. A ver, como dijimos, antes de Cristo se sabe que en Etiopía habían reinos, imperios poderosos, se sabe que ya se hablaba las lenguas afroasiáticas, lenguas semíticas, se sabe que se conocía la lengua de los Sabaean, se sabe que el que es, se hablaba, es el etiope. O sea, todo esto, pero no hay información acerca de los reinos. Entonces, pues, hasta ese extenso, pues, no podemos, pues, traer al frente mucho. Pero, basta con decir que los etiopes eran judíos, hebreos antes de ser cristianos. Así es de que, cuando recibieron el Torah a través de Minelí I, es decir, David II, hijo de la reina Maqueda de Etiopía, de Sheba, y el rey Salomón de Jerusalén, la práctica del judaísmo permaneció y, pues, continuó sin apagarse la llama, sin apagarse la luz. Continuó la práctica del judaísmo. Incluso en el Nuevo Testamento tenemos la ocasión en Hechos de los Apóstoles, cuando el eunuco etiope, gobernador de Gaza, sobre Gaza, de la reina de los etiopes, Kandeke, Kandeke no es un nombre, es un título, pues, vemos que había, regresaba de Jerusalén porque había ido a adorar. Entonces, en su camino de regreso, iba leyendo el rollo del profeta Isaías. No se ocupa agregar a esto para establecer el hecho que es judío, judío verdadero. Fue a Jerusalén a adorar y, de venida, estudiaba, leía el rollo del profeta Isaías, cosa que solamente una persona de alta posición en el judaísmo tendría acceso a él. Entonces, pues, ¿qué más se podría decir? Salmo 72, un salmo del rey para su hijo, versículo 9, y los etiopes se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo. Más adelante, dice, y los de Saba y de Sheba traerán sus presentes regalos. Sabemos que el rey, el Negus, Balteshezar, es el actual rey de Etiopía que se presentó ante al niño Jesús y junto con él, pues, reyes de Seba y de Sheba, los cuales, pues, eran, eran, pues, sujetos a la alta autoridad del Negus, Negus, del rey de reyes de Etiopía, y pues, Seba y Sheba eran provincias bajo el control etiope. Y, pues, estos se presentaron frente al niño Jesús. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Jueces, príncipes, saldrán de Egipto, como lo hizo Moisés, Etiopía, apresurará sus brazos a Jehová, como lo hizo Zeporra, la etiope, hija de Jetro, sacerdote de Madian. Igual lo hizo Etiopía, apresuró sus manos a Jehová, a través de la reina Maqueda, y, pues, aquí, Menelik I, la dinastía salomónica, el trono del rey David sobre la tierra, escondido en las altas montañas de Etiopía. Entonces, esa, o sea, ¿qué podríamos decir? Mucha evidencia que indica, o sea, hablamos de el imperio Aksumita, se supone que superó o reemplazó el imperio Kushita de los de Kush, y, pues, el reino, pues, de Aksum, pues, inició los años después de Cristo, y continuó a lo largo. Entonces, antes del reino de Kush, o sea, hay nombres como el reino de Demad, y, pues, pero no hay mucha información, pues. Entonces, no sabríamos qué decir, pero hay evidencia que sostiene los clamos. Ahora, nunca vamos, es muy probable que, bueno, quizás cuando empiecen a escarbar ese 90 o 95% de, pues, las ruinas etiopes, en particular aquellas que pertenecen al imperio de Aksum, pues, cuando empiecen a investigar eso, quizás si venga, si, pues, exista documentos que den, pues, una lista de herederos o sus, como se dice, aquellos quienes sabían de recibir el trono y, pues, junto con la lista, sus linajes para hacer legítimo el clamo de que descienden físicamente, directamente de Salomón y Sheba a través de Meñilic y los primeros hijos de las cabezas o de los jefes de las tribus de Israel que fueron enviados con Meñilic primero a Etiopía. Ahora, no olvidemos que Jehová en varias ocasiones le dice a Moisés, pues, haré un Aksum, Aksum, de ti Moisés, haré un pueblo más grande y mejor de ti y, ¿qué pueblo sería? Haré un más grande, un Aksum, Am Aksum, una gente más, más grande, más fuerte. Pues, Moisés tenía dos hijos con la Etiope de Porra, Eliezer y Gershon. Entonces, pues, un linaje se estableció desde antes que Salomón y Sheba se encontraran y, pues, hay clamos a esa descendencia, quizás sea, pues, a los de Kush que fueron, pues, removidos o reemplazados por el imperio de Aksum y, pues, estableciendo la dinastía Salomónica. Ahora, lo más probable es que nunca va a haber una lista de nombres con linajes y eso, la verdad, que no importa porque el hecho de que el judaísmo persistió y permaneció y recibió el cristianismo y ahora nosotros levantamos la bandera en alto y recibimos, nos convertimos a Rastferri a la cabeza a quien da reverencia. No, no, o sea, no hay nada que vaya a convencer a nadie que no pueda recibir lo que es fuera de este mundo, lo que es metafísico, lo que es espiritual, lo que, o sea, el ser humano basado en sus cinco sentidos que solamente ayudan para confundir y para distorsionar y para, pues, desviarnos de las cosas que son eternas. Nunca va a haber una actitud conforme a lo que es, pero la evidencia es en el hecho que se ha manifestado el león conquistador de la trío de juda, ha vencido al dragón, a la serpiente de tiempos antiguos, a Roma, o sea, ha resucitado a Cristo en espíritu y en verdad, libre del pecado, perfecto, a ser para nosotros un pontífice, sumo sacerdote. Haile Selassio I le da vida al nombre, la primera fuerza de la trinidad, reuniéndonos, reconciliándonos con Yehóa, nuestro Dios, a la perfección. O sea, no hay necesidad de siquiera que importe lo demás, porque, pues, ningún líder al nivel más alto del gobierno humano ha testificado tan claramente en su fe cristiana, en su fe en Jesús Cristo, en la Virgen María, en las Sagradas Escrituras. Nadie jamás ha exaltado la palabra de Yehóa Dios al extenso que lo ha hecho Jalí Selassio I. Nadie nunca ha hecho las cosas que Jalí Selassio I cumple en el reino mesiánico. Entonces, pues, si da la casualidad que las cosas eternas deben mantener un elemento de espiritualismo para que sean apartadas del mundo y no contaminadas por él, entonces, entiendan que esto no es algo que vas a obtener con tus manos y vas a poseer lujos y riquezas. La riqueza que es nuestra herencia es su palabra y la revelación de sus secretos que no se les dice a aquellos a quienes no les corresponden. Entonces, la luz resplandece en la oscuridad, la oscuridad no lo comprende, no entiende. Pues, que así sea. Amén. Entonces, el Dios no visto, hoy revelado, eterno, siempre presente, nunca faltando. Y nosotros, quien Él construyó, quien Él hizo, creó con sus manos, no con manos de hombre, sino con el Espíritu Santo, nosotros que lo recibimos, nuestros corazones se convierten en el templo en donde Él habita, si es que nosotros habemos de, pues, ejercer la bendición de ser elegidos para abrir un espacio a Él. Entonces, ¿qué podríamos decir? Eso es eso. Ahora, desde entonces, del eunuco etíope, la fe cristiana empezó a desarrollar y a ser distribuida. El evangelio empezó a ser comunicado en Etiopía, poco a poco. Incluso el evangelista San Mateo le tocó su porción, ir a Etiopía, evangelizar en Etiopía, permaneció en Etiopía, murió en Etiopía. No solamente él, pero muchos. Así es que el cristianismo existía, el judaísmo existía antes que Cristo en Etiopía. Después de Cristo, en cuanto Cristo era niño, los de Saba, los Sabaianes, no sé cómo diría, no sé cómo decirlo, pero estos, estos desde, o sea, los etíopes desde el principio recibieron a Cristo, pero no, no, o sea, no todo el imperio. Entonces hay que marcar esa diferencia. El evangelio empezó a distribuirse poco a poco y empezó a dominar y empezó a, pues, incrementar en potencia y más y más empezaron a recibirlo. Y pues en Etiopía existe la evidencia de que habían unos grupos judíos que jamás los recibieron, incluso para agregar a la evidencia que permanecen hasta este día, aunque los trataron de volar en secreto a Israel antes de que la palabra se saliera, de que esto era la situación en Etiopía, pero pues no les salió. entonces, todavía hay judíos que practican un judaísmo mucho más antiguo que aquellos quienes habitan en Israel, perdidos en que nunca recibieron a Cristo. Y entonces evidencia de que todavía hay judíos desde antes de Cristo practicando de la misma forma en Etiopía. Entonces no hay duda de que la fe ha permanecido. De hecho, las iglesias etiopes están basadas al diseño de una sinagoga, tienen el santuario más santísimo, tienen todas réplicas de las tablas con los mandamientos, deben de tener arcas de la alianza o del pacto, y rollos de las escrituras, las prácticas de la fe ortodoxa etíope, las prácticas son judeas, y pues la fe es cristiana, entonces todo gira alrededor del judaísmo, entonces no hay pierde, es lo que es. Ahora, habiendo dicho eso, lo que sucede es que en el año más o menos 350 después de Cristo, aproximándose a los años 400, fue cuando oficialmente el imperio en su totalidad se convirtió y recibió cristianismo como la religión principal, y pues esto no es decir que no había cristianos o el cristianismo en Etiopía antes de esta fecha, pero fue cuando se convirtió en la religión pues estatal, se podría decir, la religión del imperio. Ahora, habiendo dicho eso, aquí sucede algo de grandísima importancia, el judeocristianismo que recibió el imperio etíope era uno y empezó a distribuirse entre las gentes de entre la nobleza, las gentes de posición, de autoridad, pero fue, y de hecho esto sucedió con con Frumentios, el sobrino de Merropius, y pues Frumentios era un siro fenicio griego, nacido en Tiros, era el obispo, creo, y como se dice, terminó en Etiopía, algunos dicen que en un de regreso, en un accidente de barco y se quedaron atascados en territorio etíope y pues que los etíopes los tomaron por presos y los hicieron pues como esclavos más que no es esclavos en el mismo sentido que la esclavitud transatlántica o transitiope porque el océano atlántico no hace tanto tiempo era se reconocía bajo el nombre el océano o el mar etíope ahora el como se dice Frumentios de hecho vivía con Anbaram en etíopia un sacerdote judío con simpatía a los cristianos ahora el atanasius el obispo de creo que la silla de marcos o la iglesia cóptica de egipto pues le dio cuando cuando frumentios regresó ahí a egipto pues Atanasius el obispo lo entrenó y le dijo que él conocía al pueblo que él debía regresar y ser pues obispo para los etíopes y así sucedió entonces esto fue como el rey conocido como Esana pues fue convertido al cristianismo y así el imperio pero ahora de hecho voy a mencionar que hay un monasterio en Siria que se llama San Moisés el Itiope es de las fechas de los años 600 después de Cristo está a 80 kilómetros al norte de Damascus y se dice que San Moisés el santo Moisés el Itiope era un hijo de un rey y él rechazó su corona y el matrimonio y se fue a Siria a pues hacer lo que a entregarse a una vida dedicada a Cristo a la fe y en el desierto y ahora pues está un monasterio desde hace 1400 años atrás en Siria que es el nombre o es dedicado o se fundó creo por el santo Moisés el Itiope en Siria y pues se llama Mar Mousa al Habashi entonces esto es importante porque esto es importante porque hay una conexión entre Siria y Etiopia que vamos a notar vean como este santo Moisés rechazó el trono la corona y el matrimonio para entregarse a una vida monástica asceticism creo que se dice esto es importante porque la fe cristiana judeocristiana que se ejercía en en el palacio y en 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 al nivel estatal al nivel del imperio oficialmente era distinta a esta idea de apartarse completamente a Jehová entonces tómenlo en cuenta guarden eso en mente ahora después de la cita de Calcedona algo así cuando se decidió la humanidad y la divinidad la naturaleza de Cristo aquellos quienes hacían menos la humanidad o exaltaban la divinidad de Cristo Jesús y hacían de menos su humanidad eran persiguidos y pues no podían adorar en su forma de de adoración monástica en donde pues creían que uno puede llegar a ser completamente apartado a Jehová Dios y sagrado y y un ser divino se podría decir estos no podían practicar abiertamente así es de que existe la la verdad o el hecho de que ocho sirios fueron en marcha a un lugar donde podían practicar su forma de adoración en la fe en en paz y en paz pues y en el camino levantaron otro entonces estos se convirtieron en los nuevos en los nueve santos que fueron a buscar refugio para adorar en la vida monástica completamente apartada intentando obtener la más alta divinidad en santidad a Jehová Dios entonces estos encontraron en Etiopía ese refugio ahora ellos introducieron un sistema de de judeocristianismo muy distinto pero esto no es para confundir o para causar distorsión o confusión o no es como conflicto esto fue absolutamente necesario y al transcurso de las presentaciones estas van a entender por qué ahora vean aquí vean aquí donde continuamos a ver levanta tu cruz y sígueme a mí el movimiento de una de una gente independiente es libre para moverse entonces los imperios van a van a cambiar y van a cambiar de lugar de hecho entre más pasa el tiempo con frecuencia así es que no les sorprenda que aquellos quienes dicen no pues Shiva era en el lado de Saudi Arabia no importa ya no están ahí pero se movió el movimiento continuó y sigue fluyendo así como el arca del pacto ha estado en diferentes lugares en el lago Tana en la iglesia de Santa María de Sion y en la Libela incluso es dependiente es lo que es necesario libre para andar por el desierto en pos de la libertad de la independencia así es de que no va a haber un lugar centrado en donde pues va a estar todo como si así fuera tan fácil la vida pues o sea tengan en mente que que los musulmanes empezaban a levantarse y incrementaban en poder y pues esto más o menos cuando el imperio de Aksum empezaba a descender en potencia pero pero no en realidad habían trans no como transfiguraciones o trascendencias o transformaciones a apartarse no es que dejaron de haber como no es de que no es que el reino de Aksum dejó de reinar sino que se isló en un mar de 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 islam se aisló para proteger y para guardar y preservar lo que habían heredado entonces no no hubo una no se no se recuperó el la dinastía salomónica en etiopía después de 1300 años con tiempo vamos a explicar eso nunca hubo separación nunca hubo interferencia más tan solo unos breves 30 40 años por la judía la princesa o reina judí de los judíos 30 40 años y luego fue reemplazada por otra dinastía que apoyaba la dinastía salomónica es decir la dinastía de los Zagwe pero esta dinastía también clamaba descendencia de de israel más todavía más antigua que que salomón y shiva pero pues más adelante explicamos un poco más de eso ahora el sistema primero los nueve santos pues evangelizaron y anduvieron en las cortes de los palacios en las ciudades pero luego se apartaron para para el desierto para aislarse y y y dejar y abandonar el mundo y entregarse a una vida solitaria y empezaron a desarrollar monasterios en los desiertos en los lugares más más inesperados esta es una gran ventaja y esto es de gran significancia porque recuerden a elaya un profeta cuando creía que no había nadie infiel a jehová dios de hecho que sucedió que hizo antes o sea una de las cosas que hizo elaya para demostrar que los profetas que estaban con israel eran falsos sacrificó ofrenda donde no en el templo no en el tabernáculo eso es ilegal porque lo permitió jehová dios para demostrar un punto entonces demostró que todos los profetas que estaban con israel eran falsos y pues aunque se demostró pues el elegido o profeta real verdadero de jehová dios de todos modos él estaba pues muy triste por el hecho que él creía que solo él quedaba quien era fiel y verdadero a jehová dios y que buscaban matarlo que dijo jehová dios tengo siete mil que nunca han postrándose o inclinado la rodilla a baal que estos siete mil no estaban en israel no estaban en jerusalén donde existía toda la corrupción donde que sucedió en el monte donde fue Elijah escuchó una voz en el monte silenciosamente como Moisés en el monte en Arabia que está sucediendo en los desiertos existen las comunidades bajo la tierra como podríamos decir pero no lo malinterpreten como linajes de acuerdo al orden de Melchizedek o sea rey de justicia pero linajes sin o sea orden sin linajes sin principio y sin final o sea desnombrados gente que no es reconocida pero que preservan la verdad en debajo del agua se podría decir como entonces estos son reemplazados como Elijah reemplazó a Elijah entonces son posiciones y esto es más o menos parecido a lo que sucede en Etiopía y como se preservó todo a la perfección puramente la dinastía el arca la religión todo que sucedió con los rollos del mar muerto que encontraron en las cuevas de Qumran pues muchos rollos que muchos escritos que no no había que no había en el mundo los encontraron en las cuevas de Qumran entonces pero muchos de esos escritos o rollos ya estaban se encontraban en Etiopía y muchos más todavía y completos pero que o sea como sucedió esto sucedió que era una comunidad de sacerdocios de escribas de gente elegida para servir a Jehová Dios completamente alejándose del mundo abandonando todo y entregándose a la vida monástica entonces era un sistema de de escribas de de gente dedicada a esto que hicieron posible la tras el traslado de tales escritos rollos pergaminos de la misma forma continuó todo a la perfección en Etiopía nomás les estoy dando ejemplos de lo que vamos a ver en Etiopía más adelante Jeremías que el rollo que debía hacer con él esconderlo y el arca y los y el equipo dentro del templo que hizo con ellos los escondió donde en una cueva y aquellos quienes iban en pos de él para ver donde lo lo mantenía secreto se se hizo que que no podían encontrar su camino entonces o sea la gente de Dios nunca ha sido aquellos quienes están reconocidos y quienes están o sea apoyando a la línea de un de una nación quebrada dividida juda y israel al norte y al sur de o sea de los más corruptos o sea ahí no era donde se encontraban los profetas reales los profetas se encontraban en martirio en persiguidos en sufrimiento a las afueras abandonados rechazados azotados o sea ya sabemos la historia ahora a ver a ver a ver entonces a ver cómo continuar a ver un segundo les voy a dar un ejemplo el monasterio de Debre Boncua Medjanina Xiei este monasterio está en función desde el año 1400 después de Cristo este monasterio no es un monasterio solamente es un sistema es una constelación como las estrellas o sea grupos de muchos diferentes monasterios que todos están interconectados con caminos pasajes secretos rutas o sea es un sistema de muchos monasterios un sistema educacional económico religioso político y están como en internet se podría decir y está como un monasterio principal y de ahí es como la base para todos los otros monasterios que se encuentran dentro de el como se dice de la locación o el lugar o el área cuadrado en donde pues abarca ese sistema ahora el el área es de muchos cienes de kilómetros cuadrados ahora Bancoal es el monasterio principal y tiene 20 o más 20 o más o menos más o menos como 20 constelaciones todavía activas en actividad o sea activas desde el año 1400 después de Cristo hasta hoy el año 2017 17 ahora esto es importante porque así como ya o sea como lleva 600 años este sistema así ha permanecido la fe en operativos de tal de 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 tal manera y pues este no más es un ejemplo pero así funcionó la libela así funcionó o sea así ha persistido y permanecido las cosas secretas y pues ahora a ver vamos a continuar los frumentios enseñó a Esdana más o menos en los años antes de 400 después de Cristo en el empezando durante los años de 400 en el quinto siglo después de Cristo pero esto significa que es durante los años de 400 después de Cristo llegaron los nueve santos más o menos en el 470 a Etiopia 12 años permanecieron en Aksum y fundaron la vida monástica prácticas monásticas y entonces uno de los santos Garrima Santo Garrima se abandonó Aksum y caminó una distancia de cuatro días retirado de Aksum y los otros nueve santos bueno Garrima uno de los nueve pero todos se separaron y pues para empezar para establecer monasterios y en el desierto independientemente abandonando el mundo pero estos antes de hacerlo traducieron los evangelios ahora en el en el monasterio que que inició San Garrima se encuentra un rollo un escrito iluminado con dibujos y color que es tiene la fecha de del año quinientos después de de cristo en otras palabras mil quinientos años tiene este pergamino rollo o escritos iluminados entonces esto todavía este rollo todavía se encuentra en el mismo monasterio que que inició Santo Garrima y entonces él escribió de hecho hay una historia que escribió pues los evangelios en un día y que le hacía falta un poco de tiempo para acabar el último y que pues él le pidió al sol que nos que no se moviera algo así para que tuviera más tiempo pero el punto es de que la evidencia está en que el monasterio todavía existe y los documentos están en muy buenas condiciones porque es guardado y alejado de pues la gente y todo eso ahora a ver a ver generación y pues dentro de estos sistemas hay muchos escribas escribas que su trabajo es estar traduciendo y escribiendo las escrituras copiándolas y esta tradición esta habilidad se pasa por generación en generación de padre a hijo y así continúan y a ver vamos a ver San Antonio tenemos aquí escrito San Samuel estos empezaron el monasterio de Tebreabay 200 kilómetros al occidente de Aksum a ver es famoso este lugar por canto la escuela del canto de la liturgía a ver San Antonio es quien se acredita como pues el motivador de los nueve santos a ver a ver nueve santos dicen a ver una de las cosas que que dicen aquellos quienes continúan en esa vida monástica dicen que ellos son la la décima generación o la cuarta generación de los monjes que descienden de los nueve santos y que hacia San Samuel son diez generaciones entonces catorce generaciones y los monjes que habitan en los monasterios se ellos se 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 nombran o se ven o se se representan como descendientes directos ahora recuerden cuando Eli el sacerdote y Samuel es un es un niño y está en el tabernáculo creo y entonces Jehová Dios le habla Samuel y dice Samuel he aquí le habla como tres veces y entonces Eli le dice que si le habla una cuarta vez que de Dios algo así entonces en las escrituras le dice Eli a Samuel le dice hijo hijo cosa que es en espíritu y en verdad no como sus dos hijos quienes pues eran corruptos es un ejemplo de que en otras en otros en otras dimensiones más elevadas la descendencia no es limitada a lo que es corrupto sino es es atribuido a lo que es perfecto ahora habiendo dicho todo esto a ver vamos a pausar un segundo antes de continuar a ver que hacemos que hacemos en otras palabras la fe en orden de poder pues sobrevivir se refugió en este estilo de vida ahora vamos a ver en otra presentación vamos a ver que todas las iglesias que son famosas o son reconocidas o muy sagradas en Etiopía cuando fueron fundadas eran el centro del imperio entonces entonces el imperio se movía así como lo hacía Israel en el desierto ahora en lugares que ahora nomás hay una iglesia y unas cuantas casillas alrededor en los hace mil años hubieran visto miles y miles y miles de de gentes porque allí era el centro del imperio donde donde esté el arca o donde esté la iglesia o donde esté el emperador en la iglesia entonces o sea es cuando uno se pone a analizar la situación en 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 sincera voluntad de de nomás recibir lo que es uno se maravilla de de la hermosura que es este esta joya que que preservó viejo a dios en oculta por tanto tiempo para ser preservada y y brillar a nosotros el recuerdo de nuestras vidas eternas y pues a lo que pertenecemos entonces vamos a pausar ahorita y vamos a pues a tener que continuar en en otra presentación para pues para desarrollar más esta historia ya